Hola, soy Sergio Fredes. Hace 6 años que trabajo en mi querido Hospital Municipal. El que me conoce sabe mi sacrificio, esfuerzo y buen trato. Por eso les pido que me ayude a llegar al Consejo Deliberante para que nuestras ideas se hagan realidad. Estamos saliendo a la vida que queremos y es necesario que General Alvear acompañe la reconstrucción de la provincia y de la Argentina. Este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto para construir la ciudad que nos merecemos. Miguel Dornaco, Romanela Fernández, Claudio Prisci, Concejales, Frente de Todos, la vida que queremos.